A Yamilet le quedan pocos números del sorteo especial de chances que hay este viernes. Eso también pasa con muchos otros chanceros. Los números bajos se comenzaron a vender más rápido conforme se cerca la hora de escoger a los ganadores. Porque los que me jugaron, me juegan dos enteros, ahora me jugaron cuatro enteros. Bueno, es que yo tengo muchos clientes, bastante, me compran, no me puedo quejar, gracias a Dios. Este miércoles la Junta de Protección reportó que se quedó sin números en su sede para este juego. Lo que habla bien de la respuesta que en el público despertó. Los que juegan números altos me escogieron de los 40 y de los 30. Desde la Uruca, don Guillermo visita a esta chancera cada vez que va a comprar lotería. Bueno, esta vez voy a jugar 35 porque siempre me gustan los bajos. Y voy a aprovechar el sorteo porque parece así como interesante. Una vecina de Desamparados le compra lotería a su esposo para ver si la suerte lo acompaña. Yo vengo solita porque yo sé los números que él juega. No, él juega el 11, de hecho lo estoy viendo acá. Entonces voy a ver. Y está muy emocionado de este juego, digamos extraordinario que está pasando. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que le emociona más? De ver que son los números bajos. El entero tiene un costo de 5.000 colones y la fracción de 500 colones. La Junta realiza este sorteo a modo de prueba y por lo visto hasta ahora es bastante seguro que se repita. Gracias. 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 Gracias.